Hoy en Con Bienestar, científicos suizos aseguran que pueden cultivar neuronas. Podría ser una esperanza contra enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Enseguida nos lo cuenta Combi y además... La pasión y el tiempo, el amor y el almanaque. Una sexóloga nos va a contar de qué manera el paso del tiempo puede ser un aliado para mantener el fuego de la pasión. ¡Achalay! Y además... Vamos a hablar de la fórmula de la felicidad. ¿Cómo te sentís vos? Es un pensador Mario Puig muy escuchado, muy visto, muy seguido. Y Malena tuvo la oportunidad de tener un mano a mano con Mario Puig. Así que no te pierdas esta nota porque por ahí encontramos o nos acercamos a una fórmula para sentirnos mejor. Enseguida. Bienvenidos a Con Bienestar. Tenemos de todo enseguida el Doc de Bag que se conecta con nosotros para darnos las últimas novedades. Becky, ¿qué tenés vos? ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy tenemos cuáles son las patas que mantienen en equilibrio a la salud. Y también tenemos en el segundo bloque, vamos a hablar de facitis plantar. ¿Qué es la facitis? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Las causas? ¿Y cuáles son los tratamientos? Genial, genial. Bueno, también vamos a tener el Silicon Valley de Misiones. ¿De qué se trata? No te lo pierdas. Y nos visita en el estudio la sexóloga Liliana Burgariotti. Liliana, ¿qué tenés hoy? Muy, un placer. Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué pasa cuando la pasión se pierde y se transforma durante los años. Y qué hacemos con el erotismo para poder seguir sosteniéndolo. Así que vamos a charlar de eso. ¿Cómo no? Qué tema, combi. Hola, ¿cómo estás, combi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. ¿Qué tema tiene usted hoy? Hoy les voy a contar cuál es la mejor hora para hacer ejercicio y bajar de peso. ¿Algo que ver conmigo? No, no. ¿No? Bueno. No sé, si usted cargó esa búsqueda. No, no, este... Alguien la cargó. El saco me queda justito. Bueno, combi, enseguidita. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Sos feliz? Bueno, que es la felicidad también, ¿no? En algún momento, el epistemólogo Gregorio Klimowski decía, no nos podemos acostumbrar a vivir mal. De ninguna manera. ¿Cómo es eso que estamos angustiados? Que no nos alcanza el tiempo para nada. Y que aún cuando tenemos algo material no nos sentimos felices. Y cuando nos falta esa cuestión material, también nos sentimos mal. Entonces, Marina entrevistó al doctor Mario Puig, que es un pensador, que es un motivador, con palabras exactas nos va a ayudar a sentirnos mejor. Nada más y nada menos. No es algo que se compre en la farmacia. Es algo que está acá y acá. Lo primero que tenemos que reconocer es que ante la incertidumbre ponemos en marcha procesos mentales que no nos ayudan. ¿A qué me refiero? Que automáticamente, ante un entorno que no conocemos bien, que no dominamos, por eso se llama incertidumbre, tendemos a verlo como si fuera un peligro que está todavía oculto. Empezamos a decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo controlo esto? ¿Qué difícil es esto? Y ese propio lenguaje nos va encerrando en una trampa. Entonces, lo primero que yo sugeriría es que en toda situación de incertidumbre, lo primero que hay que hacer es posicionarse en aquí hay una oposición. Gracias. Hay una frase, una metáfora de un escritor que hablaba del sanador herido. Hay una situación en la que todos tenemos que reconocernos como sanadores heridos. Es decir, todos tenemos una voluntad de ayudar a las personas, a otras personas, por lo menos a los seres más queridos, a estar mejor. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos nuestras heridas. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos también nuestros propios fallos, sino que tenemos la voluntad de superarlos y la voluntad de transmitir y de compartir lo que nos está ayudando a superarlos. La mayor parte de las personas no esperan que los mensajes vengan de alguien perfecto, porque sabemos que la perfección no existe. Esperan que los mensajes vengan de una persona que tiene la voluntad real de ayudar y que a su vez en su propia vida, ante sus propios desafíos, busca también sanar sus heridas. Y lo que va descubriendo que le ayuda es lo que está compartiendo. Yo creo que transmitir habilidades humanas o enseñar habilidades humanas como la empatía, que es entender el sentido de otra persona, como la generosidad, el deseo de ofrecer, de contribuir para el bien de los demás, son cosas de una importancia extraordinaria. No solamente porque nos ayudan a generar entornos de colaboración mucho más efectivos, sino que desde el punto de vista de la salud, favorecen la salud. ¿Y cómo relacionamos esto con el juzgar? El juicio es de las cosas más dañinas que puede hacer un ser humano. Nos parece tan normal porque lo hemos aprendido desde que éramos pequeñitos. Por ejemplo, si a una persona de mi edad, por ejemplo, se le da un ladrillo y dice ¿para qué sirve esto? Para construir. Entonces lo das a un niño pequeño que pueda un poquito hablar y te empieza a decir un montón de usos. ¿Por qué? Porque no ha etiquetado el ladrillo. El juicio congela la realidad en mi punto de vista. Desde un momento que termina hago un juicio y ya dejo de explorar, ya he etiquetado a la persona, ya he encasillado a la situación. Entonces, nosotros tenemos que reconocer nuestra tendencia a juzgar, dejarla caer, dejarla marchar, soltarla. Y tener esa disposición abierta, interesada, humilde y curiosa a conocer, a preguntar, a dejarnos sorprender. Todo lo que experimentamos en escasez, en conflicto, en violencia, es la expresión de una forma de pensar. El propio Albert Einstein, que trabajó mucho en este sentido, él es más conocido como físico que como metafísico, pero su exploración metafísica es portentosa, decía que el problema del ser humano no está en la bomba atómica, está en su corazón. Y si el problema está en el corazón, la solución también está ahí. Bueno, realmente un gusto poder hablar mano a mano con él. Es un gusto que nos queríamos dar. Y hay una segunda parte referida al rencor. Cómo lo podemos resolver, cómo lo podemos detectar. Así que, en una segunda parte, de un mano a mano con Mario Pui. Y ahora le damos la bienvenida al Doc de Bag. Hola, Doc, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Eladio? ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Roberto. Estamos a full. ¿Hay algo de manos, pies, boca? ¿Esto puede transmitir enfermedades? Bueno, hoy en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica y en Argentina, seguramente alguna mamá o abuela o tía va a escuchar esto y va a decir esto, lo que le pasa a mi hijo o a mi sobrino en este momento. Hay brotes epidémicos que afectan a los niños, que es de un virus que se llama COXAC, que es un virus entérico, que produce una enfermedad que se llama mano boca a pie. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque tiene una primera etapa en la cual el niño tiene un síndrome gripal, es un niño que tiene algo de fiebre, empieza a tener problemas para comer, empieza a tener ahí decaimiento, fiebre y en el segundo momento empiezan a aparecer algunas lesiones, algunas vesículitas en la boca, llagas que empiezan a ser dolorosas y luego aparece una erupción en las palmas de las manos y en las palmas de los pies. Es decir, es un síndrome, una forma de presentación con las llagas en la boca, las manos y los pies con lesiones, que son lesiones que no pican, que no duelen, que se transforman en unas ampollas, pero también picar otras partes del cuerpo, como es las piernas, la región dorsal del tronco de los niños. Realmente es para preocuparse, no, pero sí es para ocuparse de los niños, porque si bien algunas personas pueden haber tenido otro hijo con un síndrome de mano boca a pie, como ocurre en niños pequeños, ocurre en niños de 2 o 3 años, los niños no pueden alimentarse, no pueden hidratarse por el dolor que tiene su boca, entonces una de las grandes complicaciones es la deshidratación. La segunda complicación que aparece a los días, no es al inicio, pero sí aparece a las dos semanas, es la caída, es un efecto raro, pero ocurre, es la caída de las uñas y de las uñas de las manos, que se recuperan, sí, se recuperan, luego vuelven a crecer, producen dolor, no, no producen dolor, pero es algo que impacta en la familia, porque bueno, los niños quedan con algunas de sus uñas, de los dedos o los pies, que han caído. Y el tercer punto es que sí puede producir un cuadro neurológico, pero por eso es muy poco frecuente, pero sí, siempre hay que estar alerta en lo que puede ocurrir con el dolor de cabeza. Si los niños tienen un síndrome de boca, mano, pie, y tienen mucho dolor de cabeza, es una de las razones por las cuales deben consultarla rápidamente. Y qué hacer, o sea, porque, qué hacer con, bueno, hidratarlos, pero la hidratación tiene que ser una hidratación, podríamos decir, una hidratación inteligente, una hidratación de líquidos fríos, de líquidos gustosos y fríos, lo que le gusta al bebé o al niño, por supuesto que si está en los primeros seis meses de vida y tiene alimentación específica materna, generalmente no son los niños que más están afectados con el síndrome de mano boca a pie, sino alrededor de los dos años, tres años, medio. Entonces utilizar también hidratación a través de helados, por ejemplo, de helados de agua, palitos de agua, que hagan, de helados, que hagan que pueda hidratarse, porque lo que uno quiere lograr con los líquidos fríos es que calmar el dolor. Hoy el frío produce en estos niños calmar el dolor y empiezan a tener una mayor ingesta. Ahí vimos algunas de las lesiones y es muy claro, no requiere grandes problemas para el diagnóstico, los pediatras lo ven y dicen es un síndrome de mano boca a pie, pero hoy es una enfermedad que está frecuentemente vista en Buenos Aires y en las diferentes partes del país. Y aprendimos un poco más. Mirá qué trío, ¿eh? Acá, qué trío. En las tres estrellas de la AFA. No, las tres estrellas. Como decías vos, el de Calón y la de la vida entera. Claro, que... Tener la enfermedad y tener en cuenta lo que está pasando. Bueno, Doc, querido, abrazo grande. Chao, Robert. Adiós. Bueno, atención, TN Running. Las zapatillas. ¿Tiene fecha de vencimiento? El Colomurlia. Las zapatillas para correr son el bien más preciado para cualquier runner, cualquier persona que hace actividad física. Ahora, tenemos que saber que las zapatillas tienen algo así como una fecha de vencimiento. No tiene que ver con la cantidad de meses o años que la tengamos, sino de cuánto la hayamos usado, cuántos kilómetros hayamos hecho con ellas al correr. ¿Qué pasa? Que a medida que la vamos usando, los sistemas de amortiguación se van venciendo, se van comprimiendo y también se van deformando. Y esto va a hacer que no empecemos a tener experiencias tan agradables. Por ejemplo, que nos duelen las rodillas, nos duelen las articulaciones y también podemos tener alguna lesión. Tenemos que entender esto y saber cuándo es momento de cambiar las zapatillas. Y no esperar a que se hagan, por ejemplo, agujeros en la parte de arriba. A veces las miramos y decimos, están sanas, las puedo seguir usando, pero bueno, si están vencidas, después te traen estos dolores. ¿Cómo saber entonces cuándo hay que cambiarla? Porque las zapatillas son todas diferentes, las marcas, las tecnologías, algunas se vencen antes, otras después. Hay un truco que no falla nunca y es poner la zapatilla en una superficie plana como esta y tocarla por atrás y por adelante. Y ver cuándo tienen estas fallas en la alineación, cuándo tienen este desbalanceo que hace que la zapatilla se mueva lateralmente de forma irregular. Cuando esto pasa, ya es momento de ir pensando en cambiar la zapatilla. A esta zapatilla, que ya está vencida, podemos seguir usándola, por ejemplo, para caminar, para el día a día, para estar parados, para trabajar, siempre y cuando no estén rotas y podamos todavía reciclarlas de alguna forma. Lo que no sería conveniente es usarlas para correr, porque cuando corremos el impacto es mucho mayor y ahí es cuando podemos sufrir lesiones o dolores. Por eso, entender que las zapatillas tienen un vencimiento y estar al tanto de eso. Llega a ver mis zapatillas. ¿Esto puede provocar qué? No, es fundamental lo que dice el colo, porque nosotros vemos las zapatillas y cuando están totalmente vencidas es cuando nos damos cuenta. Pero en realidad antes, si nos ponemos a ver la suela, vamos a ver que se van gastando la suela y cuando se gasta la suela, ahí es momento de decir, pará, hago un recambio de la zapatilla. O la paso para otro uso y para correr, para lo que me demanda mayor actividad, uso una zapatilla nueva. Esto nos puede traer mala pisada. Y la mala pisada nos puede generar algo que se llama facitis plantar. ¿Está acá? Sí, la facitis plantar, acá tenemos el pie, está ubicada en el pie y más precisamente en el talón. Señora, ¿la ven? ¿Sí? Entra y salí, porque el iluminador nos reta. Ale, me reta. Ahí está. Bueno, en este punto, y si damos vuelta un poquito, vamos a ver la fascia del pie. Si lo ponemos para abajo al pie, vamos a ver esto blanco, que es la fascia del pie. Por eso se llama facitis, porque se inflama esto blanco, que es la fascia del pie. Entonces, al inflamarse la fascia del pie, nos da síntomas dolorosos. ¿Y sabés cuándo nos da el síntoma más doloroso? ¿Cuándo? A la mañana cuando damos los primeros pasos. Cuando damos los primeros pasos, sentimos que no podemos caminar. Y a medida que vamos avanzando en los pasos, automáticamente va cediendo el dolor. Eso puede llevar a dejarnos de hacer actividad física, ¿sí? Estos son los síntomas. Dolor en la planta del pie, en los primeros pasos a levantarse, hacia el final del día. Puede ir acompañado de espolón calcaño. Espolón calcaño es un crecimiento del hueso del talón. Voy acá para mostrarlo. En el calcaño, que es acá abajo, en el hueso del talón, ¿sí? Suele hacerse como un sobrehueso. Es un espolón, es como una aguja. Es como una agujita, pero viene por la tensión de la fascia del pie. La fascia hace mucha tensión, entonces dice, si no me arranco, entonces para que no se arranque la fascia, automáticamente el cuerpo manda a hacer más hueso. Y ahí fabrica el sobrehueso ese, que puede acompañar a la facitis o no. Pero en muchas radiografías van a ver, tengo un espolón calcaño. El espolón es consecuencia de la tensión en la planta del pie. Y duele. Es como si te clavaron un clavito o un alfiler en el talón. Duele, es feo. Exacto. Tiene causas que son la mala pisada, de la que hablábamos hoy, por las zapatillas, o porque usamos unas plantillas incorrectas. Muchas veces vamos a comprar y quiero zapatillas para pie pronador. Y por ahí tenés pie supinador vos. ¿Qué es pronador? Pronador es para adentro y supinador es para afuera. Pisás para afuera y gastás el calzado de afuera. En esos casos, lo que conviene hacer es comprarse unas zapatillas neutras y hacer unas plantillas. Porque la plantilla es a medida de tu pie. De tu pie. No de cualquier pie. Entonces, mala pisada, falta de flexibilidad. El sobrepeso también. El sobrepeso es terrible porque genera mucho estrés en el coso. El sobreuso. Y mala elección del calzado. Y mala elección del calzado que es lo que hablábamos recién cuando está desgastado o cuando usamos uno que no necesita. Y conclusión, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? En la próxima placa vamos a ver que podemos hacer kinesiología, elongación de los músculos posteriores, podemos hacer ejercicio, pero sobre todo tenemos que ir a la génesis del problema. ¿Qué es elongación de los músculos posteriores? Los músculos posteriores es el gemelo, el solio, los isquiotibiales. ¿Qué ejercicio, por ejemplo? Por ejemplo, poner el pie arriba de un banquito y elongar todos los músculos posteriores. Ponerse en una pared con una colchoneta con los pies contra la pared a 90 grados. ¿Qué más? Otro puede ser ir a tocarse la punta de los pies, que ahí si tenés hernia no es recomendable. Y ir a la causa que genera todos estos problemas. Todas las causas que nombramos hoy, ir a resolver esa causa. Bueno, lo trajo Eladio Becky. Enseguida hablamos de sexo, con Liliana Bulgariotti, porque vamos a hablar de cómo mantener la pasión a través del tiempo. El almanaque aliado de la pasión y del amor. Pero ahora llega Combi. Combi, ¿cómo está usted? Bien, bien. Bueno, hablemos de neuronas, a ver. Neuronas a estrenar. Científicos de la Universidad de Ginebra, Suiza, avanzan en los ensayos experimentales que estudian la posibilidad de generar neuronas nuevas en cerebros de personas adultas. Esto abre una esperanza para el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas. A ver, Eladio, ¿qué quiere preguntar usted? Combi, ¿qué podemos hacer para adelgazar mejor? Un estudio del Instituto Karolinska de Suecia y de la Universidad de Copenhague en Dinamarca investigó cuál es el momento perfecto del día para hacer deporte y quemar más grasas. El resultado es que hacerlo de mañana sería más efectivo que practicarlo de noche. Hay una moda que nos preocupa. A ver, yo voy a poner acá queratopigmentación. A ver, ¿qué tenés? Ojos de muñeca. La queratopigmentación es una cirugía refractiva para cambiar el color de los ojos con fines estéticos. Sin embargo, desde la Sociedad Española de Oftalmología advierten que puede generar problemas irreversibles en la visión. Mira vos. Gracias, Combi. Sí. ¿Vos le pones? ¿Le cargas? ¿Inteligencia artificial? ¿Eh? Tenemos acá presupuesto. ¿Qué tool? Bueno, atención. En la Facultad de Medicina de la UBA, el PAMI presentó un programa que es muy importante, que es el médico de cabecera, que siempre ha sido importante, pero ahora tiene un fondo, un nuevo presupuesto. También se agiliza a través de Internet, con lo cual es muy importante que te informes a través del PAMI, porque se agiliza a través de Internet, tiene un nuevo fondo y los médicos que quieran sumarse, es muy importante tenerlos. Generalmente, el médico de cabecera, cuando éramos chicos, era al que nos referíamos primero. Bueno, en ese caso, el médico de cabecera es muy importante también para los adultos mayores. Así que, esta iniciativa del PAMI se presentó en la Facultad de Medicina de la UBA. Y ahora hablamos de pasión y almanaque con Liliana, que es sexóloga. Bienvenida otra vez. Bien, un placer, un placer estar acá, Guisermo. Y además con el tema que estoy convocada, que me apasiona. Pasión, amor y sexo, un tema que pidió Eladio Beki. Así es. Bueno. Bien. Bueno. ¿Vos lo pedís, lo tenés? Como quieras, sí. Liliana. Dime. Pasa el tiempo, ¿se puede mantener la pasión? Bueno, la pasión lamentablemente se pierde. La pasión tiene que ver con el inicio de un encuentro, con el inicio de un vínculo, donde está todo el cuerpo, se involucra, la química del cuerpo se pone en marcha. Estamos como en un estado de casi un mini estrés y el cuerpo biológicamente entra en ebullición. Pero eso tiene que modificarse y a lo largo del tiempo se calcula en todos los estudios, entre un año y medio y como máximo tres años, todo lo que hace a la pasión y a esa intensidad va decayendo y transformándose o se pierde por su propio peso. ¿Y la digo? Cuando se transforma, ahí es el desafío. ¿Y después qué hacemos, Liliana? ¿Y después qué hacemos? Ese es el desafío tal cual. Bueno, el punto está ahí porque muchas veces confundimos y seguimos esperando que esa pasión siga siendo el motor para nuestros vínculos sexuales. Y la realidad es que no es así. Los vínculos sexo-eróticos estables a lo largo del tiempo, uno tiene que hacerse cargo y tiene que hacer cosas para sostener el deseo, porque el erotismo hay que recrearlo permanentemente. Y esto sobre todo en la pareja estable. Y ahora les cuento por qué. Mirá, acá tenemos algunos consejos. Hagan una lista con sus deseos. Claro, claro. Bueno, ahí está. Muchas veces incluso recién hablaba el expositor que estuvo en primera instancia en el programa, maravilloso, que hablaba de la felicidad y hablaba de las cuestiones... Vario Puig. Claro, y hablaba de las cuestiones que hacen a la preocupación, al malestar. Y bueno, muchas veces no nos hacemos cargo de nuestros deseos. Creemos que el deseo tiene que estar. Y cuando estamos transitando situaciones de angustia, depresión o de malestar, el deseo no va a estar porque está puesto en otras cuestiones. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es creer que el amor, una de las confusiones que tenemos fuertemente es creer que el amor garantiza el deseo sexual. Y el amor no garantiza el deseo. El amor garantiza el vínculo. O sea, te puedo amar y no desear. Exactamente. Te puedo amar profundamente y no desear. Y no porque no te deseo, no te amo. Hay más herramientas. Hagan una lista con sus deseos. Vamos a ir pasándolas. Esa lista implica tiempo también, ¿eh? Primero implica ponerte a pensar. A ver, y esto sí lo quiero decir. Muchas veces ni siquiera pensamos en nuestros deseos. La mayoría de las veces damos por hecho que el deseo tiene que estar y no lo vamos a buscar. No nos conectamos con nuestro erotismo. Y ahí es ese. Ese es el desafío. A ver, ¿qué necesito yo para poder pasar? Mira vos. Cítense y acuérdense, en un encuentro, en un lugar determinado, no salgan juntos de la casa. ¡Ay, muy bien! Por eso, me encantó. Bueno, vamos a pasar un poquito limpio ese detalle. A ver, en la pareja estable, digamos que lo cotidiano, lo habitual, lo conocido, deserotiza. El, bueno, gorda, cambiate que vamos al cine, no motiva el erotismo, porque el erotismo tiene que ver con todas las cuestiones que hacen a que uno sea receptivo al deseo erótico, digamos. Es ese erótico algo que me motiva y construye mi deseo. Entonces, la idea de citarnos tiene que ver con pensar, uy, voy a tener una cita, me voy a encontrar con alguien y no salir juntos. Bien, tenemos la lista y vamos a pasar todas. No sé si es la última, Noe. Besen más. Las parejas de larga data dejan de besarse como si ya no hiciera falta. En el segundo bloque tenemos más preguntas, pero en este primer bloque, ¿cuál sería tu conclusión? Mi conclusión sería que las parejas a lo largo del tiempo dejan de hacer cosas para seguir deseando. Y ahí es donde tenemos que hacernos protagonistas y responsables de que hay que hacer cosas. Muchas parejas de verdad dejan de besarse y dejar de besarse es dejar de dar el primer estímulo sensorial y de conexión y de intimidad que es fundamental para todo lo que pueda llegar a venir después. Así que sigan besando porque es muy saludable. Ya lo decía, Roberto Galán, hay que besarse más. Tal cual. Hay que escribir la lista con los deseos. Bueno, tenemos a nuestros mejores amigos. A ver, esto fue viral. Acá entra lo más campante, la bicha. Una vez porro. Se metió. Atención, atención. No, me morí. Se afanó. Se robó. Unos pochoclos. Ahí está. Y ahora hay que abrirlo, ¿no, Eladio? Va a estar complicado, me parece, ¿eh? Es la gaviota brava. Ah, ¿lo abrió? Hico afilado tiene. Sí, no. Luciana Soria Bildosa es la... La impulsora de estos virales. No, por qué niña hace, no... No, pobrecito. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. ¡Bonnie! ¡Ay, el gordo es este! Está pidiendo ayuda. ¡Ay, esto es Chihuahua! No se ríen, sí está precioso. No. No grites, si todavía no pasó nada. No le gusta que le corten las uñas. A ver. Le está enseñando a escribir. ¡Mi amor! ¿Qué dice? ¡Captus loco! ¡Salí de acá! ¡No muerda, no muerda, no muerda! ¡Salí de acá! ¡Ah, eso es la batería! ¡Bú, bú! ¡Armó la batería! Bueno, nos gustan los tromotores, amigos. ¡Efectacular! ¡Efectacular! Lili, tenemos que hacer una pausa. ¿Elegiste algún tema de música? ¡Ay, sí, sí, sí! Elegí un tema que es maravilloso, súper sensual. A mí me encanta. Así que, bueno, vamos a escucharlo. De Ana Belén. ¡Ana Belén! Sí. Ahí suena. Dale. ¡Ah! Es de la noche, la pasión. ¡Qué es divino! Bueno, lo disfrutamos. Gracias, Lili. Vamos, vamos. Pausa cortita, no se vayan. ¡Esta! Enseguida vamos a estar en Mendoza porque esta selección nacional de médicos logró una operación notable. Con una cirugía mínimamente invasiva, extirparon un quiste pulmonar de este pequeño. Está recontra bien, así que, qué genios estos mendocinos, qué genios estos peques. Enseguida estamos en Mendoza. Bueno, atención. Queremos que nos sigas en Instagram. Tenemos de todos. Reels de Ladio Becky, consejos del Doctor de Bag, tenemos las notas de Luciana Soledad Vildosa, la producción de Noe. Y acá tenemos el QR. Mirá, si vos acercás el celu y le haces clic para leer el QR, vas a ir al Instagram de Combinestar. Gracias, Dieguito Benz, fue una gran idea. Ahí está. Con la cámara nomás. Con la cámara nomás. Con la cámara, como si le sacaras una foto ahí al QR. Perfecto. Y vas a participar de importantes sorteos. Desde nuestras remeras, vamos a tener también, por ejemplo, la posibilidad de acceder a chequeos médicos. Vamos a tener muchos sorteos, así que queremos invitarte a que leas el QR. Seguínos, ¿eh? Arroba Tenecomiestar, Lili. Bien. Ahí está. ¿Está funcionando, Karin? Mirá. Ahí está funcionando. Sí, perfecto. Ahí está el QR. Gracias, Diego Benz, por esta idea. Nos vamos ahora a Misiones. Tenemos un orgullo nacional. Escuchaste hablar del Silicon Valley. Bueno, muchas ideas, mucho desarrollo digital. Bueno, en Argentina también tenemos un Silicon propio. El Silicon Misiones. Para hablar de sustentabilidad, de mejor salud, de salidas laborales. Así que estamos ya comunicados con Lucas Romero, junto con su equipo. Pero qué joven que sos, Lucas. Gracias por atendernos, hola. No, muchas gracias a ustedes por el interés en este proyecto. Así que, bueno, contento de estar hablando en este momento. Cuando hablamos de Silicon Valley, de tema digital, sonamos lejanos. Pero, ¿nos puede ayudar, por ejemplo, a una familia que trabaja en el campo? ¿Puede ayudarnos a tener mejor salud, Lucas? Por supuesto. Cuando hablamos de Silicon Misiones, nos estamos refiriendo a un gran parque tecnológico que acabamos de inaugurar acá en la provincia. Y que realmente, como bien decís, toca muchas áreas. La tecnología como algo transversal a todo. Nosotros, principalmente, trabajando en lo que hace la formación de, primero, de los programadores, que son los que alimentan cualquier tipo de software. Y que lo que la industria hoy de la tecnología, en esta industria del conocimiento, necesita muchas manos de obra. De todos los rubros. Este es el rubro que más manos de obra demanda. Así que la provincia, hace más de dos años, viene capacitando más de 20.000 chicos ya. Y, bueno, este es el atractivo principal para una empresa radicarse en nuestro Silicon. Qué bueno. Y, además de, bueno, en salud, por ejemplo, la provincia es vanguardia en equipamiento, en historia única, en atención vía telemedicina a los misioneros. Y así en todas las áreas, con algún tipo de inversión pública en tecnología al servicio de la salud y de todas las misioneros. Qué copado. Eladio pregunta. No, que además de, es muy importante esto, porque además de la historia clínica digital que se puede implementar, también estamos viendo que muchas veces se generan, por ejemplo, los relojes inteligentes, se genera el tensiómetro que nos toma la atención y lo puede mandar a un, de hecho, a un médico, y el médico puede estar en otra parte y con eso darnos un diagnóstico, ¿no? Claro, nosotros tenemos acá una aplicación que se llama AlegraMet, que fue desarrollada en el Silicon, justamente, y esto permite la telemedicina para, en más de 20 ramas de la medicina, la atención, y también la historia única, universal, que está buenísimo, porque hoy cualquier médico de la provincia que atiende a un paciente sabe exactamente todo lo que tiene. Y todo esto, un poco, ¿no?, con esta materia gris generada en el Silicon, como así también trabajamos en todo lo que es agro y tecnología, con biofertilizantes, bioinsumos que no tienen químicos, y que realmente hoy cualquier familia misionera está aplicando sin todos los cuidados de un químico, ¿no? O sea, es muy distinto. Ahí estamos viendo las instalaciones, son 2.000 metros cuadrados geniales, entonces el progreso, el desarrollo, lo digital, no va en detrimento del cuidado del ambiente, no va en detrimento de la salud, es un complemento necesario también en fuente laboral, Lucas. Totalmente, y además, como bien vos decías, es un edificio muy tecnológico, alimentado por energía solar, tiene un parque de medio mega al lado, para alimentar el edificio, y ahí atrás, del horizonte que están viendo, hay un parque de casi 6 megas, que alimenta ya toda esta zona de la ciudad, sumado a un proyecto de casi 60, 70 megas que la provincia viene desarrollando en distintos municipios donde necesitamos potenciar la matriz energética. Bueno, Lucas Romero, ¿qué edad tenés? 33. ¿Parece menos? Impresionante. ¿Es Dorian Gray? Sí. No, no, pero igual, igual es poco. Mucho menos para eso. Bueno, fue uno junto con... Mejor, mejor, mejor. Decíamos que era el impulsor del Silicon Valley, pero él dijo, de ninguna manera, es todo el equipo, es toda la provincia, entonces cuando están alineados, aparte con toda humildad dijo, de ninguna manera, es todo un equipo. ¿Querés mencionar a alguien, Lucas? No, la verdad que el Silicon tiene como director a la contadora Xiomara Visto, que es la que está al frente, somos un gran equipo de trabajo, esto lo comenzamos en el 2018, cuando empezamos el primer polo tecnológico, y desde el 2016 que la provincia tiene la escuela de robótica en sus 78 municipios, imagínense el impacto que tiene eso en esta provincia, que tiene el 50% de jóvenes menor a 18 años. Realmente un desafío muy importante para el futuro de todos. Bueno, Lucas Romero, te mandamos un gran abrazo, queremos ir a conocer en persona el Silicon Valley, y quedamos atentos, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande y los esperamos. Abrazo. Esto es Argentina y nos llena de orgullo, nos llena de orgullo. Atención, ACB, ataque cerebrovascular, tenemos preguntas al paso. ¿Qué es el ACB? El ACB es una alteración en el flujo sanguíneo hacia el cerebro, que puede originar discapacidad en la mayoría de los pacientes. ¿Es hereditario o se puede repetir? No, no es hereditario. El problema del ACB son los factores de riesgo cardiovasculares y cerebrales. Se puede prevenir controlando los factores de riesgo, como ser la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes, evitar el tabaquismo y el sedentarismo. ¿Por qué hablábamos de ataque cerebrovascular y no accidente cerebrovascular? Básicamente porque hay una denominación que siguen algunos neurólogos y algunos neurocirujanos. El accidente cerebrovascular, si hablamos de accidente, es algo inevitable. Pero cuando hablamos de ataque, es algo que se puede evitar. Se puede evitar con una vida sana, sin tabaquismo, sin alcohol, sin consumos problemáticos, con una dieta rica en fibras, con menos estrés. Entonces hay factores en el ACB. Hay algunos que son hereditarios, algunos que son metabólicos, que ya no tienen solución. Bueno, entonces en ese caso estamos ante una situación. Pero toda esta porción que se puede evitar lleva a que ya no hablemos de accidente cerebrovascular, sino de ataque. Y ahora hablemos de la mesa, de la salud y las patas. ¿Se la dio? Bueno, en relación con esto que recién decía el ACB, son todas cosas prevenibles con la salud. ¿La salud cómo la mantenemos? Pues la salud es como una mesa, ¿sí? Es una mesa que está sostenida por patas. ¿Cuáles son esas patas? Bueno, nosotros vamos a tener que una de las patas de la salud es el ejercicio. Es fundamental para nosotros hacer ejercicio, caminar, correr, hacer natación, ir al gimnasio, correr, no sé, 10.000 pasos. Si no podés 10.000 pasos, 8.000. Si no podés caminar 8.000 pasos, 4.000. Arriba de 4.000 ya tenemos evidencia que nos hace bien. Una pata. Esa es una. Otra pata que tenemos es la alimentación. La alimentación, tenemos que comer todo lo que sea alimentación antiinflamatoria, que es la que nos dice Roberto siempre. ¿Cuál son? Es salir de los procesados, evitar los dulces, evitar las harinas, comer más pescado, comer más fruta, más verdura. Más mediterráneo. Más mediterráneo, ¿sí? Pero para no poner una denominación. Después tenemos otra pata más. La otra pata es el descanso. Dormir 8 horas. ¿Cuántos de ustedes que están ahí están durmiendo 8 horas por día? ¿Y con qué calidad están durmiendo esas horas? Bueno. Nacho y Trapito le dan. No, pero es fundamental porque nos dormimos mirando por ahí una serie de violencia. Entonces vamos a ir a dormir estresados o mirando el celular. Vamos a ir. Entonces vamos a sacar todas las pantallas antes de ir a dormir. Sacamos todas las pantallas de la habitación. Incluyendo la de Con Bienestar. Sáquenla. No, esta la dejamos. ¿Y la cuarta pata? Y la cuarta pata. Y fundamental es reducir el estrés. ¿Cómo reducimos el estrés? Bueno, el estrés lo podemos reducir con escaneos corporales, con meditaciones, con relajaciones guiadas. Pero es fundamental que hagamos todo esto. Y me vas a decir, no tengo tiempo. Tengo el día todo ocupado. Bueno, si no tenés tiempo ahora, se lo vas a tener que dedicar después. Porque en algún momento el cuerpo nos pasa factura. Si el cuerpo es un prestamista, que no va prestando, no va prestando, no va prestando, y después no cobra con intereses. Así que, para ahora, así te evitas los intereses. Bueno, después vamos a hacer esto, pero con el tema sexual. Dale, bárbaro. Un gran desafío lindo. La mesa, las patas de... Las cuatro, cuatro y podemos hacer una mesa más grande con más patas todavía. Dale, dale. Vamos por ahí. Nos vamos a Mendoza. Estuvimos en Misiones, mucho orgullo. Vamos a Mendoza porque allí hicieron una operación mínimamente invasiva para estirpar un quiste. El paciente está recontra bien y nosotros orgullosos de Mendoza. Hola, Guillermo. ¿Cómo te va? Aquí estamos en Mendoza, en el Hospital Noti, porque se ha aplicado una técnica en combinación de crío analgesia y uniportal. Estamos con el doctor Gabriel Galdiano, que nos va a contar al respecto. Doctor, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bueno, Ciro es un paciente de seis años, derivado de San Martín al Servicio de Infectología por sospecha diagnóstica de hidatidosis. Es una enfermedad producida por un parásito que lo que hace es producir quistes en diferentes partes del cuerpo humano. Las dos partes más frecuentes del pulmón y el hígado, en este caso Ciro, tenía un quiste en el pulmón. Lo que se hizo en realidad fue hacer una incisión pequeña, de unos tres centímetros aproximadamente, utilizar todo un instrumental específico para esta técnica y lograr hacer un abordaje mucho menos invasivo y poder resecar el segmento pulmonar con la lesión que tenía Ciro. Pudimos darle el alta a las 40 horas desde el procedimiento, cuando habitualmente eran procedimientos en niños, en los cuales el paciente debía permanecer en terapia aproximadamente unos dos, tres días, más unos siete días de internación y lo mejor de todo, una rápida inserción a su actividad habitual, incluso ha comenzado ya con el colegio. La semana que viene ya podría iniciar actividad física normal, lo cual, bueno, es destacar cómo se acortan los tiempos de recuperación con esta técnica que, bueno, nos posiciona a todo el hospital y a todo el equipo médico, digamos, en una situación de vanguardia con respecto a todo este tipo de cirugías que se hacen en el país. Guillermo, la realidad es que el Hospital Noti es un hospital, como dijo la doctora, de referencia. Es muy importante para Mendoza y también para toda la región de Cuyo, donde cientos de niñas y niños vienen aquí, se atienden y, bueno, tiene una atención médica, en este caso, bueno, con una técnica innovadora que ha sido presentada acá y ha resultado exitosa y ya está de vuelta en su casa y también de vuelta a la escuela. A Ale Costanzo, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la salud sexual amorosa. Voy a invitar, señor directora, a pararse a Liliana Borgariotti. Vení, sexóloga. ¿Cómo no? Aquí estamos, aquí estamos. Las patas para mantener la sexualidad saludable. Así es, así es. Y vamos a tratar de ver cuando nos pongan... Ahí está, ahí ya tenemos cuatro patas, pero podríamos pensar en más. La primera es cambio, animarse a cambiar. Y animarse a cambiar implica innovar, pero no es cambiar en relación a lo que uno cree alocadamente que porque nos están contando cosas maravillosas otras personas, nosotros podemos ir a ese cambio. El cambio es a nuestro estilo, lo que deseamos. Bien, ¿y la segunda pata, Lili? La segunda pata tiene que ver con la creatividad, sí, esto también, creatividad que tiene que ver con la pareja. O sea, lo que para mí es creativo es cambiar algo de lo que vengo haciendo rutinariamente y espontáneamente. Y en lo erótico y en la cama, las parejas son predictivas, ya se sabe. A lo largo de los años ya sabemos cómo empieza, cómo continúa y cómo termina. Y eso no genera qué, la otra pata, que es la fantasía, tal. Trapo, fantasía. La fantasía, entonces, si a mí, si rompemos el ritual, si rompemos el ritual de lo estipulado y lo que yo sé que va a pasar, aparece la fantasía, ¿qué vendrá ahora? Y con todo esto, seguramente, si nosotros recreamos todo esto, vamos a llegar a aumentar la comunicación, aumentar la intimidad, aumentar el erotismo y aumentar fundamentalmente el deseo. Porque todo esto hace al deseo sexo erótico. Y otra pata más, porque ya me entusiasmé ahora. ¿Otra? ¿Querés que te tire otra? Y la cuarta. Bueno, trabajar con los sentidos, trabajar, trabajar entre comillas, pensar en los sentidos, tener en cuenta el tiempo de intimidad. Y cuando hablo de intimidad no estoy hablando de genitalidad, estoy hablando de intimidad. Y la intimidad es el contacto con, es el contacto visual, auditivo, es el estar, el sentir y el recibir. Tápense los ojos. Es un gran consejo. Y esto tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con el contacto. Tapar los ojos es dejar de controlar. Y en la cama muchas veces controlamos. En tanto los varones, para nuestra cultura, están obligados a controlar, y las mujeres controlamos a ver qué hace o qué no hace el varón. Entonces, aumentar la comunicación para decir, a mí me gustaría que pase esto. Y tapar los ojos implica, dejo de controlar y dejo que me hagan. Más sensibilidad tactil, aparte. Exactamente. Tapamos la visión y vienen todos los tactilos. Nunca te vi tan interesado con los temas. Y bueno, cuando me traes temas interesantes, dices. Pero vos viste, vos entusiasmo. Tocamos enfermedades cardíacas. Bueno, por eso, para prevenir y para poder vivir con salud y con felicidad, pensemos en esto. Pero sí, explorar todo el cuerpo es fundamental. Lo último, Guille, explorar el cuerpo. No vayan a los genitales. Nuestra cultura sexogenital está muy puesta en nuestras zonas erógenas primarias. No estoy diciendo que no sean importantes, por supuesto. Todo el cuerpo es para disfrutar, para saborear y para tocar y para acariciar. En tanto género femenino, en tanto varón y en tanto diversidad. No vayan directamente hacia la genitalidad, sino que exploren el contexto para después ir desde la periferia al centro. Muy clarita. Muy clarita. En el tercer bloque de conclusiones, dale. Me encantó. Dale. Bueno, queremos conocer a nuestros mejores amigos, nuestras mejores amigas. Todas las mascotas. Queremos todas las mascotas. Enseguida tenemos virales, pero mirá lo que preparamos para vos. Lo que hacemos nosotras es, en este caso, vamos a escuelas o bibliotecas, o donde nos llamen. Pero bueno, ahora estamos más enfocadas en las escuelas. El año pasado trabajamos en una escuela pública de Capital Federal, la Escuela 14. Y bueno, lo que hacemos es, fundamentalmente, en este caso, es o fomentar el hábito por la lectura y mejorar los hábitos. Y por ejemplo, leer de corrido. O directamente para niños prelectores, que todavía no están alfabetizados. Que por alguna causa no están alfabetizados. Exacto. Las causas pueden ser diversas. Diversas. Puede ser desde una cuestión madurativa, puede ser una cuestión social. Sí, chicos que están con carencias de recursos, con dificultades para entrar al hábito fluido de la lectura. Exacto. O incluso tenemos alumnos que no saben los sonidos de las letras, a ese nivel. Entonces, los niños ya empezaron a relajarse porque están con un perro. El perro lo que hace es estar acompañando, transmite seguridad, confianza, serenidad. Porque fíjate el estado del perro, de paz. Entonces, relaja. Al niño lo relaja. Entonces, lo que hace es tener confianza. Aparte, el perro no juzga, ¿no es cierto? No juzga. Nadie le va a decir si le ve mal, si le ve bien. No va a levantar, no va a ser de esa mirada para arriba diciendo, uy, acá te equivocaste. Exactamente. Entonces, el niño es el maestro del perro. Es el que le tiene que enseñar a leer al perro. El que a Milka le encantan los cuentos. Entonces, los nenes se esfuerzan por aprender a leer para poder leerle un cuento. Esto también lo que puede hacer es que muchos otros digan, bueno, yo tengo un perro con estas características. Claro. Nació con estas capacidades. ¿Ya lo estoy entrenando o puedo entrenarlo? Exactamente. ¿A dónde deben dirigirse para sumarse? Que me llamen, que me llamen. La idea es sumar gente, sumar equipos y que esto se difunda, que podamos ayudar a más niños, ¿no? ¿Qué perros sirven? La realidad es esa. Perros de cualquier raza. No importa la raza. Mestizos también hay trabajando. En terapia hay un montón de perros mestizos. Y en todas las intervenciones asistidas. Dame la pata. Pata. Mirky. A mejor. El mejor final. ¿No? Ay, ahí te va a dar unos besos. Es un besuquero, es un besuquero. Y tenemos virales de nuestros mejores amigos, nuestras mejores amigas. A ver qué preparaste, Luciana Soria Bildosa. Listo. Hora del baño. Y eso implica todo el baño. Ah, pero este lo disfruta. ¿A algunos les gusta y a otros no? El mío empieza a temblar todo. Esa es la banca. ¿Tenés mascota, Lili? No, no, pero amo la de mis sobrinos que se llama Kitty. ¿Kitty? Sí, Kitty es hermosa. Un beso. Nos amamos, nos amamos. ¿Cómo se sacude? Ah, no te puedo creer. Ah, no, no, no. Ah, una máscara facial. ¿Tiene más productos que vos de labio? Cuando lo vea clarita le va a querer hacer todo el spa. Sí. Ah, también, claro. Maniquín. No, es spa, es spa completo. Hay que tener suerte hasta para ser perro, ¿eh? Mirá. Otro viral. No, ¿qué hace? No. No. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace, Pompón, ahí? No. Es que casi yo me lo he visto. Está gorda. No la van a poder sacar. Hablando de vagos. ¿Eh? Choque esos cinco. No te vas a esforzar mucho, ¿eh? Mirá si se esguinza. ¿Eh? Ay, ay, ay. ¿Viste que los perros se parecen a los amos? Sí. ¿Eh? Están re panchos. ¿Qué? Ahí. Un campari con naranja, cercale. No, no, pues le baja la mano para que le haga un masajito. Claro, más cariño, loco. Ah, no me marca. Uh, Adriana Santi me va a agarrar. Me va a agarrar. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Lili, elegiste un tema de Ana Belén. Sí, 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 sí. ¿Derroche? Derroche, sí, hermoso. Es derroche. Derroche erótico ahí. Bueno, enseguida nomás. Y antes, vamos a preservar nuestra salud. Queremos consejos en con bienestar. Queremos preservar tu salud y tenemos mensajes muy buenos y bien claritos. Mirá. ¿Qué es la parasitosis intestinal? Gracias. 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 Bueno, gracias por decir todo Noticias. Y gracias a Hernando Nofrio, al equipo de Brantley, Calzados Brantley. Agradecemos que estés con nosotros. Los queremos mucho y además siempre agradecemos que den laburo, que den trabajo. Así que, Brantley, muchísimas gracias. Y te invitamos a seguirnos en tn.com.ar barra salud en con bienestar. Mirá, ahí tenemos artículos. Lucha contra la obesidad. Tenemos que hacer un clic. Sí, la salud es el modelo ahora. Así que, hay un artículo. Gracias a Ale Beko. Gracias a Karina. El equipo de tn.com.ar barra salud a con bienestar. Gracias, Male. Y ahí tenés el QR, ¿eh? Seguinos. Porque vamos a sortear remeras, vamos a sortear distintos chequeos o prestaciones médicas que puedan ser importantes para vos. Así que, seguinos en arroba tn.com.ar Arroba tn.com.ar Lili, momento de conclusiones. ¿Con qué nos quedamos desde la sexología? Sí, sí, sí. Nos quedamos con que seamos protagonistas de nuestro deseo. No lo dejemos librado al azar. Hagamos y seamos responsables de eso. Protagonistas. Venite para acá. Elario, querido, conclusiones del momento. Guille, las conclusiones son que la salud no se encuentra. La salud se crea, ¿sí? Y la creamos con hábitos. Esos hábitos son patas que sostienen nuestra mesa, que es el ejercicio, ¿sí? Es el descanso, la buena alimentación y, por sobre todo, reducir el estrés. Perfecto. Bueno, nos estamos yendo. ¿Te gustó el programa? Divino, hermoso. Me sentí muy bien. Combi, ¿te gustó el programa? Me gustó. Me quedo con muchas búsquedas para Lili, pendientes, con más preguntas. Perfecto. Saturada estoy. Combi será una inteligencia artificial, pero el tema es sexo y interés. Muy bien, muy bien. Bueno, Elario, ¿todo bien? Espectacular. Bueno, Noe Zamora, Luciana Soria Bildosa, Equipazo. Gracias por acompañarnos, Dieguito Vez. Nos vemos en siete días. Gracias, Lili, por venir. Gracias, Guillermo. Un placer. Chau, Elario. Bueno, nos vemos. Chau, chau, chau. 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 Chau.